Bueno, seguimos un poquillo, ya estamos en la recta final del programa, de mi parte, y vamos a hablar un poco de comentario y evaluación de imágenes. Es decir, todo esto nos ha ido preparando para obtener objetividad sobre nuestra propia obra. Es uno de los problemas que solemos tener. Cuando enseñamos nuestra obra, pues es muy bonita, muy buena, bueno, están los dos extremos. Y en esto también es sexista, es decir, la obra de los chicos siempre es buenísima y es un crack, y la de las chicas son más prudentes y dejan margen para el error. Es decir, les da vergüenza muchas veces enseñar fotos, incluso fotos que contrastadamente están bien, pues les dan un reparito que no sabemos por qué. El caso es que la objetividad es necesaria para unos y para otros, es decir, para ellas, para que no piensen que están haciendo ahí cosas que no valen cuando ya tienen un nivel excelente, y para ellos, para que no se echen de más, vamos, y se estén engañando a sí mismos. Soy un crack, soy un crack, sí, pero no me piden exposiciones. ¿Por qué será? Pues porque a lo mejor eres un crack para ti solo y para tu abuela. El caso es que, como os decía, todos estos conocimientos, lo que nos pueden permitir ahora, pues es ver las imágenes con otros ojos y evaluarlas de otra forma. No solamente ver, pues, ah, mira el pajarito, qué difícil, yo este pajarito lo he buscado. Hay más cosas en la foto que ver. Esto es algo que debemos hacer los jueces en fotografía de forma muy rápida. Muy rápida. Hay concursos como el Wildlife Photographer, que te ves 28.000 fotos en un fin de semana. Esto significa que el tiempo por foto que no se detiene, que tú no paras, es de décima de segundo o de un segundo, como mucho. Es decir, que es impulsivo el decir sí o no, funciona o no funciona, de forma primaria. Por supuesto, si te quedan dudas, puedes parar y puedes reflexionar, pero claro, si lo haces en las cinco primeras, todo el mundo te mira ya como diciendo, de aquí no salimos. Claro, entonces, unas sí y otras no, pero tienes que tener cierta agilidad. Por suerte, hay muchas calificaciones que no hay un tiempo establecido y cada jurado decide cuánto tiempo dedica a evaluar la foto que aparece. No hay mucho escrito sobre este tema. No hay mucho. Por más que he buscado, no he encontrado casi nada. Más que en las calificaciones de FEPFI, que sí que me ha servido mucho cómo lo hacen ellos. Y el ver a lo largo de Europa cómo lo hacen en Alemania, cómo lo hacen los finlandeses, cómo lo hacen los coceses, cómo lo hacen los ingleses, cómo lo hacen los portugueses. Bueno, he puesto una cita de Javier Marzal en su libro, Cómo se lee una fotografía, que habla que en el lenguaje fotográfico no hay un alfabeto claro, visual. Que la foto es un conjunto que no se puede delimitar, que es imposible y que o lo ves como una totalidad o no hay manera. Bueno, no es exactamente lo que yo opino. Me parece bien, me parece bien. Es decir, la fotografía es cierto que tiene algo holista, algo totalitario, algo gestáltico, que cuando lo ves te transmite de un vistazo los valores. Es lo que hemos visto en el principio de superioridad pictórica. En muy poco tiempo tú eres capaz de ver un mensaje muy complejo y asimilarlo. Pero es cierto que si no existiera composición, si no existiera lenguaje visual, no habría mejora en las imágenes. Es decir, que si solo la imagen es un todo, con su mensaje ahí metido y la composición no pesa, yo no estoy de acuerdo. Es decir, ¿qué estamos peleando aquí? Estamos peleando que hay unas imágenes que te impactan y te llenan y otras que no. Y no solo es el mensaje. A veces hemos visto una foto que es un reflejito, hay cualquier cosa simple y mínima y te impacta. Así que yo no estoy del todo de acuerdo. Es decir, es cierto que la apreciación debe ser global, pero luego nos fijamos en cosas y estamos viendo detalles, y estamos viendo enfoque, y estamos viendo otras cosas. Así que yo creo que elementos, eje, distribución espacial, movimiento, todo lo que estamos viendo existe y se aplica. Y cuando se aplica, porque yo lo he aplicado en alguna fase de aprendizaje, lo he aplicado como receta y me ha funcionado. Yo he tenido imágenes premiadas, imágenes valoradas. Es decir, que funciona. Has tocado un tema que, bueno, a mí desde luego me pienso mucho sobre eso, sobre el mensaje y el lenguaje visual. El mensaje. Y, claro, no siempre es, si hablamos de lenguaje, de mensaje, de código, de emisor, de receptor, no siempre es fácil entenderlo. Y desde luego no estamos en la mente del autor. Entonces tampoco sabemos qué es lo que quiere transmitir. Pero yo creo que puede haber un mensaje en cualquier fotografía. Yo creo que sí que puede haberlo. Que no existe una identidad entre lo que pienso yo y lo que piensa el autor de la fotografía, pues a lo mejor existe esa disonancia, ¿no? En efecto. Muy probablemente. Sí. El mensaje estético casi siempre existe. O el mensaje de momento. Siempre, siempre hay un mensaje. El de que va la foto siempre está. Pues es la admiración del fotógrafo por la naturaleza. Pues oye, pues también es válido. Bueno, con respecto a esa segunda parte, a esa apreciación, a ver cómo me expreso. Bueno, no sé si compartimos. ¿Tú piensas que la composición realmente mejora el mensaje? No es que la composición... No lo sé. La verdad es que a lo mejor, verdaderamente, el fotógrafo no ha pensado tanto en la composición cuando ha hecho la foto, que ha sido, desde luego, la composición mejora la fotografía. El mensaje a lo mejor lo refuerza, pero no ya tanto que la composición mejore el mensaje, sino que yo sí que entiendo que hay un mensaje en la fotografía. Y casi diría que en cualquier fotografía. De todas formas, lo que comentas, esa disonancia, esa, digamos, distinta apreciación que tiene el autor y el que tiene el lector de la imagen o el espectador, es una constante en la fotografía. Yo creo, y en la pintura. Hay quien, hombre, si el mensaje no es claro, que en pintura sí lo son, en fotografía menos, puede llevar a confusiones, pero siempre pensaremos que el error no puede ser del espectador. O yo como autor siempre pienso eso. O sea, el autor, yo no digo, qué espectador más tonto, no han visto que esto es de sufrimiento. Chicos, lo habrás hecho mal, porque si lo están viendo todos, te dicen que eso no, que ahí parece que estén los niños jugando, pues te estás equivocando tú. Pero a veces no importa tanto. Sí, ahí yo veo una de las claves, quizás. Es decir, cuando verdaderamente no transmite nada, ni sensaciones, ni expresión, ni mensaje, ni emociones, quizás ahí falla algo. Sí, sí. Y si no te llega el mensaje que el autor quería transmitir, está fallando el autor. El autor no ha reforzado bien el mensaje, por supuesto. Lo que no tiene que hacer nunca el juez o el espectador o el amigo que comenta la imagen es entrar en juicios de valor sobre qué quiso el autor decir. Aquí no hay que entrar nunca, esto es el terreno prohibido. Siempre, no sé qué, podemos fallar y nos pueden apedrear. O sea, si un amigo pone ahí una imagen y yo digo, veis, esta es la imagen ejemplo de la alegría y pues es cuando murió mi abuela. Bueno, cago. O sea, ¿a qué me meto yo a explicar la foto de otro? ¿El qué quiso decir? Yo sí puedo entrar en la subjetividad y decir, esta foto a mí me sugiere la alegría. Pues es del entierro de mi abuela. Pues no te has expresado bien, chato. Ah, ¿y qué me va a decir a mí que estoy en un error? Si es lo que a mí me transmite la imagen. Bien, eso es terreno seguro. Yo pienso, a mí me transmite, yo creo, pero decir, no, no, aquí lo que quería este hombre es... ¡Uy, qué peligro tiene esto! Vamos a ver, yo es que creo que el campo de lo subjetivo aquí es absolutamente fundamental porque cuántas veces en pintura un pintor ha querido expresar algo que el espectador para nada comprende. En fotografía puede pasar lo mismo, es que no. Yo creo que estamos queriendo ser demasiado objetivos en decir, bueno, el fotógrafo tiene que expresar una cosa y yo tengo que captar exactamente lo que quiero captar y el fotógrafo tiene que hacerme captar lo que yo quiero captar. No sé si me explico. Yo creo que lo subjetivo, igual que en la obra pictórica, debe pasar en la obra fotográfica. Sí, o sea, no... Es decir, hay obras muy bien delimitadas por contexto, por título y por concepto, y la ves y sabes de qué va, pues están martirizando a San Esteban. Pues hombre, esto es un drama, nadie va a decir que es cómico. Pero hay otras obras y otros autores que digamos que dejan abierta margen para que el espectador imagine. Y entonces se deje transmitir, se deje seducir, piense que es un sueño de tal, o una visión de la infancia, y entonces, bueno, pues te deja margen para que tú opines. A eso me refiero que no... Yo no estoy totalmente de acuerdo en que, oye, el fotógrafo, pues mira, te has expresado mal, o no has captado bien lo que querías captar. No, yo creo que puede estar equivocado el espectador, y el fotógrafo no estar equivocado. Es que el fotógrafo a lo mejor ha tenido una sensación... Yo creo que el campo de la subjetividad aquí es fundamental. Como en la pintura, es que es exactamente igual que en la pintura. Sí, 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 pero a mí me preocuparía, que si he querido... No sé, imagínate que tú eres Picasso y me enseñas el Garnica y te digo, ¡ay, qué tranquilidad! ¡Hostia! Están muriendo ahí miles de seres vivos, tú. Hay caballos despedazados volando por los aires. Sí, sí, en parte... Entonces me preocuparía, diría, joder, no conecto yo con mi público. Sí, sí, estoy de acuerdo. El que cada uno pueda sacar su impresión. Esto es muy bonito. Hay fotos que quedan abiertas, incluso por título, que juegan ahí en el campo de nadie para que tú puedas también... No, además yo creo que hay obra pictórica, igual que habrá obra fotográfica. Sé menos en eso. Evidentemente tú sabrás muchísimo más. Que yo creo que lo que abre es ese campo a la interpretación del propio espectador. En la obra pictórica, tú también lo sabes perfectamente, hay autores que lo que abren es su obra al debate, precisamente. Fíjate precisamente en el último punto. Expresar con subjetividad clara sus opiniones. Es decir, no hacer dogmas de... Lo que tenemos que hacer es expresarnos siempre... No, no, no. Esto no es así. Cada uno que haga lo que quiera. O sea, de hecho, lo más difícil de exponer composición es intentar no influenciar a todo el mundo a que todos hagamos lo mismo. Es decir, el problema que tienen las reglas es precisamente esto. La forma de dar composición, pues dándole muchas vueltas, es vamos a ver de qué forma aprendemos todos sin que tú dejes de hacer lo que hacías, sin que tú dejes de hacer lo que hacías y sin que tú dejes de hacer lo que hacías. Simplemente que te aporte algo. Pero como defendamos cosas así de dogmáticas, acabaremos todos haciendo lo mismo y empobreciendo la fotografía. Bueno, quiero comentar una cosa sobre esto que viene al caso. Diferenciar entre lo que sería el arte subjetivo y el arte objetivo. Que es algo que creo que se nos escapa. Yo lo leí de un tal Gurdjieff por ahí que decía que había una cosa que era el arte objetivo, pero que ya no existía. Que hoy en día no hay nadie que sea artista. Esto es una cosa como muy radical, ¿no? Entonces, este arte objetivo se refería a otro tipo de arte. Las pirámides, o hablábamos antes de los sumerios. Entonces, tenían una manera de construir arquitectónicamente que tú entras en una cúpula y todo el que entraba ahí se le saltaban las lágrimas. Entonces, eso es como llegar a una objetividad. Pero el problema es que yo creo que estamos muy perdidos. O sea, aquí la composición es fundamental, pero no la controlamos. Creo que aquí estamos dando cuatro bocetos, pero que esto es una cosa, como tú dices, de 15, 20 años y hasta el final de tus días. Entonces, creo que es que estamos muy, muy, muy limitados. Y, de hecho, pues pienso eso, que habría que profundizar mucho, 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 mucho más en todo esto para llegar a una objetividad. Es decir, yo hago esta cosa y esto a todo el mundo le supone lo mismo. Y pasaría lo mismo con los concursos. Habría objetividad. No sé si en los concursos de pintura pasará lo mismo que los de fotografía, pero creo que es todo demasiado subjetivo. Bueno, hay cosas que comparto y mi pregunta es si en qué momento perdimos el conocimiento, porque había mucho conocimiento sobre arte, sobre pintura, sobre composición, y ahora nos toca rescatarlo con pinzas de aquella... Hace cuatro o cinco años, cuando estaba yo estudiando estas cosas, de la sección áurea no podías hablar. Nadie había oído hablar de la sección áurea. Curioso. De ejes no se podía hablar. Y, bueno, ni del espacio. El espacio era Battlestar Galáctica y cosas de estas, porque no había más. Ni siquiera podías hablar de composición, porque era todo técnica, qué objetivo daba más... Entonces, en algún momento hemos perdido ese conocimiento y lo hemos tenido que rescatar muy malamente y seguro que en el camino han quedado de cosas tremendas. En lo que no estoy del todo de acuerdo es en esa subjetividad llevada al extremo del jurado. Es decir, lo que sí me he dado cuenta en un concurso, en un certamen, en unas calificaciones, es que las diez mejores obras siempre están ahí al final. Que la tercera era la primera, que la primera era la cuarta, y que, bien, ahí podemos encontrar que la mayoría no esté de acuerdo. Pero, finalmente, ¿sabes? Mira, las calificaciones de FEFI se valoran de cero a cien. Fíjate qué difícil sería apartarse de la media. Pues, oyes, la calificación cada uno la emite sin que el otro sepa, ¿no? Noventa y dos, noventa y cuatro, noventa y tres, noventa y cinco. Joder, pero cómo se puede afinar tanto. Si nadie sabía lo que bataba el otro. ¿Por qué no ha votado uno doce? ¿Pero es de una forma intuitiva o es basado en unos parámetros? No, no, es intuitivo. Cada juez es cada juez. Uno no tiene formación de jurado y son solamente fotógrafos premiados. Pero yo creo que el impacto visual, que es lo que estamos defendiendo aquí, que es todo más universal de lo que creemos. O sea, el lenguaje de la imagen es universal. Lo entendemos todos, lo comprendemos todos. Y cuando ves, como decías tú, una foto de saltarse las lágrimas o una arquitectura, eso está definido. Eso se llama síndrome de Stendhal. Y existe y le pasa a las personas que se admiran con el arte y que de repente te embarga. Hay una sensación que te tienes que poner de rodillas de saltar las lágrimas y no sabes ni qué te está pasando. Y eso sucede. Y le sucede a mucha gente en el mismo sitio. Y será por algo, claro. Pero, es decir, algo nos quedará de objetividad. Sí, sí, sí. Pero está muy bien la apreciación, desde luego. Muy bien, gracias. Una mínima cosa. Es que me ha venido a la cabeza antes, José Carlos me estaba enseñando unas fotos de los antiguos abrigos de arte rupestre del Pla de Petracos, que tú también conoces. Entonces, fíjate la diferencia entre el arte rupestre levantino del neolítico, con lo que se hace, no, no, absolutamente realista, muy compositivo, muy perfeccionista, y en cambio la evolución al arte esquemático, o el anterior al arte macroesquemático. Te digo con esto que desde los orígenes pictóricos del ser humano ya hay esa diferencia y esa evolución a la subjetividad que nos indica, por ejemplo, el arte esquemático del tercer milenio antes de Cristo, que hacían figuras muy parecidas, o intentaban a lo mejor expresar escenas de vida cotidiana, pero de una forma que dejaba la interpretación al espectador. Y es lo que nos pasa, incluso a los investigadores actuales. El arte levantino, que tú sé que conoces perfectamente, interpreta lo que quiere expresar el pintor, y en cambio, un milenio después, pues se da esa subjetividad, qué significan esos oliformes, esos oculados. Sí, pero yo creo que tiene una explicación, es decir, la entrada en simbología significa que hay personas iniciadas que son capaces de entenderla. Es decir, hay personas que pueden transmitir la cultura del encriptamiento, desde la simbología, a otras personas que la entiendan y la escenifiquen para los demás. Entonces, pues se forma, digamos, una casta aparte, que son las personas que pintan lo que los demás no entienden, pero que tienen un significado, pues como la espiral y el infinito. Por ejemplo, las cosas que nunca acaban, que son ciclos y ciclos tras ciclos, la vida. Yo sí lo entiendo, vamos, yo llego a entenderlo. Hay cosas fascinantes, por ejemplo, la media luna, como los indios utilizaban la media luna, pero les llegó de España, y a España llegó desde los árabes y los caballos se marcaban con la media luna porque los árabes lo trajeron a España y de España llegamos a América y llevamos caballos con la media luna y ellos lo adoptaron y pasó a ser suya la media luna. Pero no existía la media luna en la cultura tribal india. Pero el estudio de la simbología, pues es fascinante, claro. Saber qué significa una V, la V de hembra, de femenino, de receptáculo, estudiar simbología, pues es bonito también, claro. Y expresarse simbología significa que habrá un pequeño grupo de personas que entenderán aquello y otro gran grupo que no lo entenderán, que tendrán que iniciarse en eso. En definitiva es lo que antes apuntaba José Carlos, que la relación pintor-fotógrafo-espectador puede ser un tanto complicada o subjetiva. Hay campo para eso, sí. O subjetiva. Sí, sí, sí. O sea, yo veo el tema complicado. Sí, 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 complejo, sí. Bueno, de hecho quería añadir antes un apunte que me ha venido a la cabeza. Es decir, la película de Ciudad O'Kane, de Orson Welles, es una película desconcertante. A mí me lo parece. Y pasas toda la película en una situación y te preguntas qué es lo que... No tienes más remedio que preguntártelo cuando va en búsqueda de esa palabra de Rosebud, ¿qué significa? Y al final acaba la película y te deja en una posición que todavía no sabes responder toda esa serie de preguntas. Por lo menos a mí me pasa. Pero el caso que sucede, es decir, te tranquiliza. Eso digamos que es universal, bastante universal. El cómo, el por qué, el de qué manera. Quizá ahí es donde estriba los detalles, pero... No, ciertamente ya digo, hay autores que juegan en lo subjetivo y autores que juegan más en lo documental, en lo real. De hecho, ya hemos visto esos tres niveles de expresión, el abstracto, el simbólico y el real. Bueno, lo primero que digamos que deberíamos hacer cuando nos enfrentamos a una imagen para evaluarla es la apreciación global. Esa apreciación de la que nos hablaba Rafael Marzal en su cita de ese impacto primero que te da la imagen y de ahí sacas un montón de información y por lo menos sabes si te gusta o no te gusta, va de tranquilidad y de sosiego o no, o va de todo lo contrario. Sobre todo yo os digo que lo que nos vamos a plantear al principio son cosas globales sobre la imagen. Vamos a coger un ejemplo al azar, esta foto que no la tenemos muy vista, o hay algunas que han salido tres o cuatro veces, esta no, y vamos a hacer algunas apreciaciones sobre ella. Si la acaba de aparecer, pues ya la veis. Vamos a ver qué título tiene la imagen, si lo tiene, y si se adecua a la obra y la completa y me centra un poquito más. Vamos a ver el impacto visual, que ahí entra vuestra subjetividad de espectadores, y el centro de interés, donde está colocado. Vamos a ver el mensaje de la obra, los recursos narrativos, bueno, vamos a avanzar porque todo esto lo vamos a ver paso a paso. Bueno, como no tiene título, o yo sí lo sé, pero no lo voy a decir, podemos hacer el ejercicio de pensarla. Imaginaos que es una foto vuestra. Hay alguien que dirá, yo nunca haría esta foto. Claro, vale. Pero imaginaos que os ha salido por error. Os ha tocado en la tarjeta. Pues, tratad de pensar un título. Esto es interesante. Podemos encontrar sugerencias o relación entre un desperezo, un estiramiento, una danza o trance, es decir, un momento detenido de una danza o de un trance. Se sugiere la relación con la naturaleza pues porque el fondo es un bosque, porque la piel está tratada con barro, parece, o aparece así manchada. Preguntas que me surgen si viera esta imagen objetivamente y no sé qué es mía. Forma parte de una serie. Yo preguntaría si forma parte de una serie. ¿Está expresando algo en un conjunto de imágenes? Y luego, ¿qué expresa el mensaje? ¿El mensaje en general de qué va? ¿Es alegría, amor, dulzura? No. Yo diría que es algo dramático. Me da la sensación, por la luz, por la composición, de que es algo más dramático. Desde aquí hay un mensaje oculto que no soy capaz de ver. Realmente, la imagen sí pertenece a una serie que es sobre mitología, la mujer en la mitología. Se busca que represente a Eris, la discordia, no mediante representación clásica, es decir, no se ha visto pintura porque Eris aparece ahí cascándole a todo el mundo, porque desata los conflictos, las guerras, agita la égida, despierta los ánimos en el campo de batalla. Estas son las connotaciones que tiene Eris, discordia. Y esto es un poco de donde procede la mitología. Bueno, pues se hizo con esta intención. Por supuesto, no habrá coincidido con el título de nadie, pero ahora con un título, Eris, la discordia, puedes centrar mucho más el mensaje. Y si es otro, todavía más centrador, más conciso y más concreto, nos centraremos más. Impacto visual, como hemos visto, tiene la subjetividad del espectador, a unos les parecerá más y a otros menos. Quien esté haciendo todo el día a fotos de modelo retozando en el barro y chillando al aire, pues le parecerá menos impactante. Y quien haga mariposas y flores y de repente ve esto, pues dirá, Dios mío, ¿qué le está pasando a esta mujer? Buscaremos el centro de interés y nos preguntaremos sobre él. Entonces, la pregunta es, ¿me impacta? La primera pregunta como espectador o como jurado sería, ¿me impacta? Si me impacta, el fotógrafo ya ha conseguido algo. Ya ha captado mi atención. Ya ha despertado mi curiosidad. Ya la valoraré bastante positivamente. Si no me impacta, pues pasará más desapercibida y obtendrá una puntuación media. ¿Y el por qué? Encontrar en mi cabeza el por qué me impacta. ¿Es la pose lo que me impacta? ¿Es el gesto lo que me impacta? ¿Es la luz? Aislar lo que me impacta. ¿Por qué? Porque este ejercicio es válido para mis fotos. Cuando yo salga a hacer fotos, sabré lo que me impacta en mi encuadre también. Podría hacer esa valoración objetiva ya sabiendo lo que me gusta a mí. Digamos que también me permite descubrirme yo a mí qué me gusta y qué no me gusta. ¿Ocupa el centro de interés buena parte de la imagen? Hombre, si el centro de interés es la mujer de ahí, pues sí que ocupa bastante la imagen. Va a ser difícil reencuadrar mucho la imagen. Permite un pequeñito reencuadre. ¿Mensaje de la obra, recursos narrativos, simbología? Bueno, pues entraría dentro del retrato. Es decir, hay una descripción física. Vemos cómo es la chica, cómo tiene el vientre, los brazos, la cabeza, el pecho. Y de la personalidad también. Es decir, está mostrando esa facilidad para entrar en trance o ese poder oculto que tiene que está invocado. No sé, algo oculto que hay ahí. Pero, como se ve lo físico y lo que no es físico, estamos ya entre la prosopografía y la etopeya. Estamos en el retrato que une las dos. Sobre la ubicación de la escena, pues está en un bosque. De ahí esa explicación que se ha dado de relación con la naturaleza porque hay una topografía en el fondo. Está deshumanizada la modelo, está dramatizada la figura y lo podemos ver. La piel tiene barro que está agrietado. El gesto... Quizá el impacto visual que la mayoría pueda apreciar venga de aquí. También de la luz. Hay un momento atmosférico en el fondo que es la niebla. Hay un momento de luz. La luz es dramática. ¿Por qué? Primero, porque es dura. Su calidad es dura. Es una fuente de luz pequeña que ha hecho sombras duras. La dirección es lateral nadir. Viene de abajo y de un lado. Y en el color es donde nos encontramos un contraste de color. Hay un contraste de luz y un contraste de color. El contraste de calidad de luz está entre el fondo y el sujeto. El sujeto tiene luz dura, el fondo tiene luz suave. Y el contraste de color proviene de que el cuerpo tiene una luz cálida y el fondo tiene una luz fría. Este contraste también puede darnos impacto visual. Probablemente parte del impacto visual proceden de esas sombras duras y de esa diferencia con el fondo. Tenemos también momentos de acción o de comportamiento mediante la pose y si nos fijamos mucho pues en el fondo hay un momento biológico también en los árboles. Nivel de expresión desde luego simbólico. Aquí hay algo oculto que se expresa en la imagen y que yo no soy capaz de entender. Hay, no sé, un magnetismo, una fuerza, hay algo ahí oculto. Seguramente esté pasando algo en algún lugar a causa de que esta mujer está así. Respecto a la forma digamos que se basa en un triángulo invertido y en el movimiento. Ya está en movimiento, es un momento detenido. El eje se trazaría desde aquí. Pesa mucho más esta parte porque el esquema tonal es de luz y esta parte de las sombras es muy llamativa, pesa mucho en la imagen. Tratad también de verla como miniatura, de verla como una forma desvaída y os ayudará. El sujeto alberga el tono más claro, no hay eje horizontal, digamos que estamos analizando la imagen, entendiéndola. El sujeto con relación al fondo hay profundidad porque el sujeto está en primer plano, el fondo está más desenfocado a cierta distancia, hay una perspectiva atmosférica, el fondo está más desvaído y el primer plano está más nítido y más contrastado. Ahí veis un poco la forma de este triángulo invertido en el que se basa la imagen. Podríamos abrir un poquito más la base pero básicamente si unimos la figura en síntesis lo que debemos ver es un triángulo sobre un patrón de fondo. Ese sería la síntesis. Resaltar sobre todo lo que transmite la imagen. Cuando uno comenta la imagen lo primero que se fija es lo que te tiene que transmitir. Si te transmite misterio, drama, transformación... Ahora veremos un poco la forma de analizar una imagen. Esta sería acabamos de ver la apreciación global es decir, los valores globales que tiene la imagen de que me transmite, de cómo se ha construido, de cómo está elaborada y luego haré un segundo análisis si hay tiempo o en aquellas obras que se quedan en el límite de la excelencia y se recalifican de nuevo en la que vuelvo a analizar el impacto visual. Veo el tratamiento de la imagen, qué tratamiento se le ha dado, la claridad y coyuntura de la imagen y del mensaje, síntesis y análisis. Aquí con tiempo lo podemos hacer. Imprecisiones y ambigüedades, acabado, ruido, qué podemos mejorar y finalmente la presentación. Es decir, lo último que se evalúa es si la obra está bien presentada o la cartulina está arrugada y la foto está hecha polvo y la han pegado mal y se ha roto una esquina y no ha tenido cuidado al presentarla o bien lo han presentado solo un passepartout con un foam grueso, en fin, hay una buena presentación porque el autor cree en esa foto. Con respecto al tratamiento de la imagen, yo observo naturalidad, es decir, no hay un retoque apreciable, se ha buscado una cierta naturalidad aunque hay contraste entre el sujeto y el fondo desde luego. Sospecho, yo sospecharía que el fondo es artificial por esa diferencia de luz, aunque uno se puede llevar un flash al campo perfectamente, pero yo sé que el fondo es artificial porque lo he hecho yo. Y veo, eso sí, y lo veréis todos, discordancia de luz entre el sujeto y el fondo. Esto es importante que lo veáis. Hay discordancia de luz. No es la misma luz la del sujeto que la del fondo. Con respecto a la claridad del mensaje, pues es un mensaje confuso que deja libertad a la interpretación por lo que estábamos hablando ahora mismo con José Carlos y con Chema. Es decir, en este caso, nuestro mensaje no está claramente definido. Y podemos dejar que sea así. Es decir, que el espectador sea el que le ponga el matiz. Claro, es la discordia y está maquinando que va a hacer la guerra de Troya. Pues bueno, pues no. Le duele la espalda y necesita un masaje. Bueno, pues es otra lectura. Bien, y sí que entraría, yo cuando veía esta imagen, sí que diría que es una fotografía preconcebida. Es decir, uno no va por el campo pues encuentra una señora que sale llena de barro desnuda en el bosque. Bueno, y finalmente, veis que repetimos algunas frases como que es un triángulo invertido, pero bueno, la figura se recorta muy bien sobre el fondo, la figura no es confusa, hay una buena relación sujeto-fondo, no hay solapamiento en la pose, es decir, cuando ella estira la mano no se tapa la cara o no se solapa, es una pose limpia, bien recortada sobre el fondo, y sería un momento detenido. Y ahora la pregunta es, ¿podría haber mejorado algo? ¿Hay sugerencias de mejora? Bueno, a mí esto me interesa mucho, si alguien de momento ya me interesa una sugerencia de mejora, estupendo, mandame un correo, porque me interesa. Pero es algo que yo me pregunto siempre en el momento de hacer la foto, porque ahí es donde se solucionan las cosas, y luego cuando la proceso. ¿Qué podría haber mejorado yo aquí? Es que la luz, y la próxima vez hay que tener más cuidado. Aquí es donde realmente estás aprendiendo a tener precisión, a cuáles son tus errores más repetitivos. Es que lo das todo por hecho muy pronto. Carlos Saig, no apagues el coche antes de llegar a la meta, que luego no arranca. Esas cosas se ven ahí, en el procesado de la imagen. A la hora de puntuarla, esto es importante, hay imprecisiones o ambigüedades graves. Aquí sí que la subjetividad juega un gran papel. Oye, a mí no me mola que el tío me deje el mensaje abierto, a mí que me diga que esto es la guerra o el hambre, o que me lo digan. Bueno, pues a lo mejor es un problema para ti. Pero si una fotografía, o sea, en este punto seamos generosos, porque es muy fácil votar un cero y quedarte que eres un tío muy estricto, ¿no? cero, 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 la veinteava que sale con un cero y digo, este tío tiene unas fotos impactantes y maravillosas o es un canalla, no está detramentando aquí el concurso. Yo casi siempre soy generoso en mi valoración. Si no hay imprecisiones o ambigüedades graves, pues la foto ya es decente, oiga, la foto ya es considerable. Si no soy capaz de ver problemas en la imagen, bueno, pues la foto ya está bien considerada. Para mí ya tiene un 60 o un 70 seguro. Y luego, pues hay, con respecto al acabado, por ejemplo, la imagen puede tener ruido, que sería una definición técnica o no estar perfectamente definida. Pero esto, en el esquema global de valoración, son gravedades pequeñitas. O sea, una foto no puede pasar de 60, de no tener ninguna apreciación grave en cuanto a composición y mensaje, pues a tener un 12, porque tiene ruido en los negros y los negros es el pelo que ocupa un 2% en la foto. O sea, que es muy consecuente de qué es lo que penaliza y qué es lo que puntúa. Y luego, pues se puede hacer sugerencia de tratamiento retoque. Pues esto con el filtro drag en ese quedaría espectacular. Yo no lo sé. Cada uno, pues sería su propio jurado que lo piense. Bueno, todo esto se puede hacer de forma muy rápida e intuitiva, pero no hay una guía para el juez, que es lo que yo me encontré cuando fui designado juez especialista. Dije, ¿y ahora de dónde aprendo yo? Si no hay de dónde. Entonces, bueno, pues el hacer un protocolo ayuda a que te des cuenta de qué es lo importante y que te des cuenta que hay un eje y dónde lo ha posicionado y si apuesta por la armonía en que la forma es redondeada, en que hay simetría, pero luego no hay centramiento y la luz es dura, pues este señor no sabe lo que es la armonía, obviamente. Esta señora. Entonces, pensar un poco dónde están las limitaciones del autor. Claro, los procesos que os he comentado de síntesis y análisis, el reducir la imagen a los mínimos elementos y el explorarla parte por parte nos va a dar esas mejoras, esa objetividad a la hora de valorar. Las virtudes globales pesan mucho y lo que hay que valorar es que si las ambigüedades son precisiones, pues le van a que restar mucho. Para mí, la forma de hacerlo bien es impacto visual, primero, ¿me impacta, me llama la atención? Sí, bien, ya tenemos una buena puntuación para la imagen. Hay un mensaje, hombre, hay un mensaje potente que es, pues la desigualdad social. Bueno, pues me parece un mensaje potente. Hay momento, pues sí, porque es un tío que desquiciado porque es pobre, se ha tirado del edificio y está cayendo de cabeza sobre asfalto. Me cachis. Pues eso sí que es un momento fuerte. Composición. ¿Está todo más o menos acorde, hombre? Pues, pues, pues sí, o no. Resulta que aquí se puede hacer un poco mejor. Bueno, teniendo un mensaje tan fuerte y un momento tan fuerte va a pesar poco la composición aquí. Valoraría la técnica como cosa que hay que valorar y el acabado y presentación. Y finalmente, en el momento final de reflexión antes de poner los puntos pensaría, ¿es original? Joder, yo nunca he visto nada así. Esto, esto, ahí voy a subirlo. Si es muy original, el tío se la curra. La maestría del fotógrafo, a lo mejor desde el punto de vista técnico, es una foto muy compleja. Pues ha utilizado el tío 257 flashes con no sé qué y con mezcla y tal y la luz de la hoguera. Bueno, pues este tío sabe mucho de la luz. Esto es maestría, esto es lo que se premia. Va en conjunto con la dificultad técnica, aunque la maestría puede ser en composición o en mensaje, por supuesto. Y luego el estilo, si además intuyes que hay un estilo propio ya muy desarrollado y que esto ya es una obra de un maestro. Entonces, pues la puntuación debe estar acorde. Bueno, para acabar, por divertirnos un rato, pues os propongo que penséis esta imagen que os sugiere, una imagen abstracta, de estas que dejan el mundo abierto a que cada uno piense. Es un ejemplo de imagen abstracta. Entonces, claro, la interpretación del mensaje es confuso, es confuso, pero bueno, a uno se sugerirá una cosa y a otro es otra. Y alguno verá una pintura, otro verá un no sé qué y otro no sé cuál. Pensad si le atribuís un mensaje. ¿Alguien puede decir que le sugiere o de qué va? Hay alguien que... Sí, es un tejado, claro, claro. Pero, ¿qué querrá decir el tejado? Es decir, lo que es, ya lo sé yo porque estaba allí. Es mejor que lo sé yo no saber a nadie. Lo que sí quiero saber es y a vosotros que os sugiere. ¿Hay alguien que puede decir para mí esto es la guerra de Crimea? Yo qué sé. Algo. Oprime. Muy bien. Muy bien. Eso es lo que me gusta. Oprime. Muy bien. ¿Alguien se atreve más? Una ventana. Bien. Ay, Dios mío, este hombre. Es una jaula. Muy bien. En efecto, eso es. Hay un patrón de repetición, es como un mosaico y hay un ritmo, hay una musicalidad también ahí, inherente. Pero básicamente, yo pensaba en esta segunda foto. Yo estaba haciendo una serie de jaulas. Cuando fotografié el canario y bajé de abajo a tomarme ya el bitercad de yo he cumplido, miré hacia arriba y vi el techo y dije, esto es otra jaula. Lo que pasa es que no es una jaula para pájaros, esto es una jaula para seres humanos. Sí, qué bien, qué curioso. Es decir, la segunda persona que opina, le oprime y a la tercera ya dice la jaula. Qué fuerte. Es decir, que la subjetividad, bien, existe, pero bueno. Os voy a decir las principales deficiencias de las obras que se presentan a concurso o a calificación. La primera, que también comentaba José Carlos, es la falta de expresividad. Es decir, a ti la imagen no te dice nada y no te dice nada y no sabes por dónde cogerla y pues puede pasar. Y por eso estás elegido de jurado. Tú estás ahí de jurado y simplemente tienes que ejercer. mensaje confuso también. Es decir, sabes que hay un mensaje, lo ves, pero no te llega nítido, no sabes muy bien por dónde cogerlo. Ambigüedades. Ambigüedades son pues esas cosas que te hacen dudar de la maestría del fotógrafo. Esas cosas que quedan abiertas, que no están bien definidas, que no están bien resueltas y que tú piensas que no son intencionadas, sino que han cometido un error el fotógrafo. Y luego, cuando hay oportunidad de hablar con el autor, yo las tengo siempre anotadas en una libreta y lo pregunto. Resulta que siempre hasta ahora son ambigüedades del fotógrafo, es decir, no estaban contempladas en su esquema. Deficiente composición suele suceder, es decir, que hay una niña en una catedral rezando y hay una cruz enorme arriba y no alineado la niña con la cruz, están solamente un poquito separadas, se permite el reencuadre. O sea, ves que tanto el centro de interés como el eje como todo no ha sido reforzado. Y luego hablando con el autor pues resulta que no sabe lo que es el eje, no sabe lo que ha reforzado, no sabe esas cosas. Deficiencias técnicas suele haber a veces, aunque menos, pero puede haberlas, que la imagen esté ligeramente trepidada, bueno, esas cosas. Deficiencias de presentación, también las hay, pues fotos pegadas encima de la cartulina, arrugadas, y claro, pues ya a veces eso te da la gana de puntuarla. Y sobre todo, título irrelevante, sobre todo. Un título que, canario en jaula. Coño, que si ya lo veo yo, no sé, despiértame algo más, que hay más cosas que despertar. Muy bien, entonces el título debería aportar algo. Principales deficiencias del jurado, que también las tenemos. Pues mira la primera, tratar de explicar lo que el autor ha querido expresar. Es decir, en cuanto yo me meto a ver qué insiste de cinto en la foto, ya estoy metiéndome en el fango, ya estoy ya empezando a hundirme en el fango ya poco a poco yo solo. Porque además, si el autor está en la sala, que suele ser que sí, pues va a levantar la mano y te tiene en sus manos. La forma correcta de expresarnos es a mí me transmite, a mí me sugiere, a mí lo que me evoca esta imagen es la guerra. Es un niño naciendo. Amigo, a verlo he intentado mejor. ¿Qué quieres decir? Y siempre tenemos salvaguarda posible. Es mi opinión. Es lo que me transmite. He dicho la verdad. Y luego, un error muy grave es establecer comparaciones entre obras. Un jurado, un calificador, un juez en un concurso no puede comparar obras porque las obras son incomparables. ¿Qué vas a comparar entre las dos fotos? Es que entre la jaula y el tejado me quedo con la jaula que está más clara. Pero es que no se puede comparar. Una es abstracta, la otra es no hay nada que comparar entre las dos fotos. Aunque salga un caballo blanco en las dos y el cielo esté nublado, habrá miles de cosas que no coincidan. El mensaje puede ser radicalmente diferente. Eso tenerlo muy en mente. Nunca se compara. Además que es un pensivo decir, no, pues la de Pepita es mejor que la de Juanito. Pues para ti. ¿Cómo que es mejor? ¿Que te habrá gustado más a ti? Pero es que no es lícito comparar. No es lícito. Cada obra merece su respeto, su tiempo de observación y sus valoraciones independientemente. Bueno, pues ya veis, ejercicios en primer lugar de aislamiento, trabajando el tema de las jaulas y de la libertad. Con este gato de piedra tan apropiado. Y después en una imagen muy estática de esto que veis que faltan valores por todos lados, pues esforzándonos con el color y con el movimiento, buscando darle valores donde no lo sabía, donde solo el autor intenta solucionar. No lo sabía. No se volts. Tranquilo. Disgelectos. Gracias por ver el video.